Administramos, pero nunca resolvemos los problemas. ¿Qué quiere decir esta frase? Ahora lo vas a entender. Si sigues buscando bienestar, quédate hasta el final porque esta frase que te acabo de decir es el resultado de por qué te sientes como te sientes, sea la condición que sea. Lo primero que quiero que sepas es que los problemas no están para ser controlados, ¿verdad? Están para ser resueltos. Si los problemas se resuelven, ¿dónde estaría el negocio? Te dejo que pienses. Créeme cuando te digo que la ignorancia es lucrativa y que es en medio de tanta parafernalia de conocimiento, tantas redes sociales, tanto contenido, que nos ayuda a cuestionar todo, pero realmente nadie es instruido para limpiar y mantener su propio cuerpo. Es por eso que la gente sabe más de electricidad, de cuidar su coche, de cómo se llama el novio o la novia de tu personaje favorito de Revistas del Corazón, pero en cuanto a necesidades corporales, que venga otro a decirme lo que tengo que hacer. Como total, ¿el cuerpo vino gratis? Como ya te dije en el vídeo anterior, una persona irresponsable trataría de manejar un electrodoméstico en su casa sin haber leído previamente las instrucciones. En cambio, con el cuerpo ya es diferente. Algo tan sumamente complejo como el cuerpo humano es operado por niveles de conciencia tremendamente bajos y por conocimientos nulos sobre los requerimientos de cada una de tus células. Vamos, esto lo que te quiero decir es que, igual que con electrodoméstico, no nos leemos el manual de instrucciones. Hay miles de señales indicativas en el cuerpo humano, pero es que ni las más esenciales se nos enseñan desde niños como debería de ser. ¿Sabes cuál es la reflexión que más he escuchado en los testimonios que tienes aquí? Ya sabes que siempre te dejo un enlace en todas mis redes sociales para que te inspires con estos testimonios. Si no, en mi página web escuelabienestarintegral.com tienes todo lo que necesitas para inspirarte. ¿Sabes qué es lo que más repite la gente? ¿Cómo nadie me había explicado todo esto antes? Después de conseguir sus resultados, la gente se cuestiona por qué nadie me había explicado esto antes. Sí que es cierto que, aunque se nos ofrezca un conocimiento adecuado de cómo autogestionar nuestro bienestar, también existe la dependencia emocional. Es decir, usamos como descarga de nuestro desorden emocional la alimentación y hábitos que nos dañan la salud. La alimentación, por ejemplo, genera sensaciones estimulantes y a la vez tranquilizantes. Esto es lo que genera adicción, creando una dependencia adictiva, porque sabes que, de una manera muy sencilla, puedes recurrir a la dopamina rápida. Aquí es donde puede aparecer el típico rechazo a hacer cambios, el rechazo a lo nuevo. ¿Sabes cuánta gente rechaza el argumento de que no sería conveniente consumir abundantes productos de origen animales, puedes tratar de reducirlo o eliminarlo si es posible? Cuando aparece este argumento, la gente no quiere creer en una realidad. Ya sabes que tienes cantidad de testimonios y personas que han conseguido grandes resultados por el mundo llevando una dieta de estilo vegana, mejor dicho, una dieta basada en plantas. A veces el tema de la alimentación y el cuidado de nuestro bienestar puede ser incluso molesto, porque es mucho más fácil quedarnos con lo sabroso, con lo práctico, además con lo barato, y esto es un condicionamiento muy complicado de remontar. Y aquí empieza todo, porque cuando alguien quiere hablar de bienestar, lo que necesita es atender algo vital y es la importancia de limpiar y no ensuciar o hacerlo lo mínimo posible. Esto es tan sencillo que fíjate, te lo voy a explicar con un ejemplo. Si tú te compras un coche de alta gama, nuevo, con todas las prestaciones y que es precioso, lo que vas a hacer es lo mismo, alimentarlo bien, con un buen combustible, puede que hasta escojas el mejor y el más caro y además no lo vas a ensuciar. Y a la mínima mota de polvo, estoy seguro de que lo limpiarás. Eso es salud para tu vehículo. Pero en el caso contrario de que tú, en lugar de poner un buen combustible, pongas un combustible erróneo que haga fallar al motor y lo estropee y además lo manches, lo ensucies y no prestes atención a la limpieza, estoy seguro que lo que ocurrirá es que no irás diciendo que el coche ha venido en mal estado o que te lo han dado defectuoso. Seguramente dirás que necesita un arreglo y limpiarse. Fíjate este ejemplo que puede ser interesante porque en el caso de tu coche esté estropeado y sucio, si tu intención es hacer las cosas bien, lo que harás es arreglar el coche y cambiar de combustible. ¿Te imaginas simplemente arreglarlo y seguir utilizando el combustible que lo ha estropeado? Estás utilizando los mismos mecanismos que han llevado a que tu coche se estropee. Entonces, lo limpio, lo dejo como nuevo, pero sigo intoxicándolo y sigo manchándolo y sigo haciendo todo lo que hacía para llevarlo a ese estado defectuoso. Pues con el cuerpo hacemos eso. Y no es porque somos ignorantes, simplemente nos falta información. Que bueno, viene a ser lo mismo. Tenemos problemas por el tipo de combustible que llevamos poniendo toda una vida. Y pensamos que la solución está en cambiar un poco la dieta, contando calorías y haciendo las cosas típicas que se hacen en la nutrición. Cuando llegas al punto en el que entra más suciedad de la que puedes salir, estás destinado a lo peor. Todo lo que comas, bebas y respires va a determinar tu bienestar. También influye en lo que piensas. Si todo esto no lo modificas, no vas a conseguir resultados diferentes. No esperes resultados diferentes si no estás dispuesto a cambiar estos factores. No hay nada mal en ti, simplemente hay suciedad, intoxicación y acidez. ¿Qué estás dispuesto a hacer para salir de todo esto? Quiero que sepas que puedes entrar ahora mismo a la Escuela Bienestar Integral si tu interés es mejorar cada día, transformar tu vida y la de tu familia. Hacerte responsable. Hacerte responsable de tu bienestar. Aquí abajo vas a encontrar un enlace o si no en el perfil de mi biografía para apuntarte si quieres comenzar ya mismo en la escuela. Además aprovecha que está a precio de promoción. El precio es ridículo para todo lo que vas a conseguir, te lo prometo. Si entras, vas a tener de regalo una clase de más de dos horas y media, un recetario y aparte pues todo lo demás que son sesiones conmigo en directo todas las semanas, un grupo privado de Telegram donde comparto información exclusiva y muchas más sorpresas. Espero verte dentro de la Escuela Bienestar Integral si crees que es tu momento y necesitas ya esa transformación. Si no, pues oye, puedes empezar con los libros, con la trilogía que está ayudándola a cambiar la vida y transformando la salud y el bienestar de muchas personas y comenzar así tu transformación. Pero no se te ocurra quedarte estancada en esos pequeños bienestares y placeres de la vida que a la larga te pueden llevar a una frustración. Empieza a ponerte incómodo, empieza a salir de la zona conocida, de la zona que llaman de confort y actuar. Gracias por tu atención, suscríbete al canal si te gusta este tipo de contenido y por mi parte decirte que te quiero mucho, que tienes que poner color en tu vida y que mereces bienestar. Te mando un beso enorme. Adiós.